¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en nuestra sección de Arqueoexperiencias. El tema de hoy es fichas para el examen de ingreso. Es nuestro episodio número 8 y me acompañan Cuauhtémoc, Perla, Tania, Omar y Jessy. Y yo soy Gabriela Galicia, aquí desde nuestras casas, respectivamente. Entonces, hoy vamos a hablar de esa pequeña experiencia que fue el primer paso para pertenecer a la ENA y es las fichas de ingreso para el examen de ingreso. Y bueno, estábamos recordando previamente qué es la hora en que llegamos a ese lugar para formarnos. No sabíamos. O sea, la verdad es que creo que nadie sabía qué iba a encontrar. Solo sabíamos que teníamos que llegar temprano porque había cierto número de fichas. No sabíamos cuántas, solo sabíamos que queríamos llegar temprano. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿De qué se acuerdan? ¿A qué horas llegaron a la ENA? ¿Cómo llegaron a la ENA? Creo que primero, como buenos arqueólogos, hay que contextualizar cómo estaba en ese entonces la inscripción. Entonces, primeramente nosotros pertenecemos a la última generación del viejo plan de estudios y no solo del viejo plan de estudios, sino del viejo sistema de inscripciones. Ahorita el actual es el sistema SIGA, ¿sí no? El SIGA. Y nosotros perteneciamos al CICE. Entonces, una de las características que tuvo nuestra generación que, a pesar de que lo hiciera más difícil, creo que promovió a que saliéramos bastante rápido, era que muchas materias ya no tendríamos opción de reinscribirlas después porque desaparecieron, ¿no? Con el cambio. Y otra de las cosas que se modificaron en ese entonces fue el calendario, ¿no? El calendario de inscripciones. Entonces, lo que les vamos a hablar ahorita, pues ocurrió en septiembre, porque las fichas se sacaban en septiembre, en octubre era el propedéutico, todavía nos tocó a nosotros propedéutico presencial, y creo que en noviembre o principios de diciembre, no me acuerdo bien, era el examen. E ingresábamos ya a la escuela en enero, ¿no? Entonces, nosotros empezábamos el año escolar con el año, ¿no? Civil en enero, de enero a diciembre. Entonces, bueno, primeramente en septiembre, ya no me acordaba hace ratito que estábamos platicando que dijeron la fecha, pues fue cuando tuvimos que ir a sacar la ficha, ¿no? La ficha para el examen. Y de ahí, pues ahora sí viene, este, que todavía era modelo análogo en papelito, no había ahora como las inscripciones en línea, el sistema donde metes tus materias, no. Todo, todo era ir a hacer el papeleo directamente a la escuela, ahí a ventanillas, te daban tu papelito, llenabas todos tus formatos, y ya, te hacían tu inscripción. Entonces, bueno, ya con eso en mente, pues ahora sí podemos empezar a decir que las inscripciones fueron, no me acuerdo qué día fue, ahorita si ustedes alguien se acuerda, pues ya nos dirá. Pero yo recuerdo, ya platicando después con compañeros que quedaron, o que a lo mejor platicase con alguien ahí en la fila y resulta que quedó contigo en el propedéutico, que algunos, yo sé, los que estuvieron en los primeros lugares llegaron creo que desde las cuatro o cinco de la tarde del día anterior. Entonces fue unirse a quedar, ¿no? Amanecerse a acampar afuera de la escuela para obtener la ficha. Ajá, y una de las cosas que recuerdo con cierto cariño y al mismo tiempo se me hizo bien raro, que desde entonces empezó a generar esa frase que usamos mucho de solo pasa en la ENA, era que afuera había un, pues un manteado, un manteado con bocinas y este, y música, ¿no? Así como si fuera una fiesta de barrio. Entonces ahí había música amenizando a toda la gente que estaba ahí formada. Y era como, pues ahí una fiesta, ¿no? Este como si fuera ahí este, no sé, navidad o una posada o algo así parecía, ¿no? Unos quince años. Sí, yo también recuerdo eso. Entonces, bueno, no sé si quieran que empezamos a platicar con esa experiencia de cómo, cómo vimos o cómo percibimos este, que la escuela nos recibiera así, ahí afuera en la calle con un manteado, que no era la escuela, ¿no? Había que decir, no era la escuela, eran estudiantes que se organizaban, me parece, los que hacían eso y era como una tradición de cada año o eso creo, este, de que hacían ese manteado. Y yo creo que esa fue especial porque fue la última, después de esa desapareció ese sistema y empezaron a inscribirse en línea, entonces, nos tocó verlo por última vez. Entonces, ahora sí, no sé qué quieran comentar sobre esa experiencia de amanecerse ahí en la calle. Dijera, este, con un poco contextualizar el asunto, después de ese enero que nosotros ingresamos, creo que tardó un año y medio en ingresar la siguiente generación, ya porque hubo el cambio justo, ¿no? De esta, de este sistema. Y también el hecho de que ahorita cada quien va a compartir lo suyo, pero el hecho mismo de cómo lo vivimos va a marcar también el anhelo de entrar a esa escuela, particularmente en mi caso también. El por qué recuerdo con, o por qué me hizo sentir también haber ingresado a la ENA, también fue este, por este momento en particular, pero pues a ver este, con quién, quién quiere empezar de los demás, de los demás. Pues, ¿les parece si vamos por número? O sea, ese tú. Ah, podemos clarificar eso. No sé, creo que Cuauhtémoc tenía más la, 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 esta parte. Ah, bueno, este, antes el expediente salía con el año, el año de ingreso. Nosotros somos generación 9, venía en 2009. Después vienen tres números. Esos tres números era el orden en qué quedaste con las respuestas que sacaste. Y después venían dos números que era el código de tu licenciatura. Todos los de arqueología terminábamos en nuestro expediente con 03, porque pertenecíamos a esa licenciatura. Me parece que 01 creo que era social o física o algo así, ¿no? Y 07 era lingüística, creo, o en la historia. No me acuerdo. Pero cada licenciatura tenía su código. Entonces, ahorita, platicando antes de empezar el podcast, descubrimos que quedamos bien pegaditos todos nosotros en los primeros 20 lugares de ingreso. Entonces, actualmente el, el, el expediente ya no dice a qué carrera perteneces. Dice 1, 2000, el año que hayas entrado. Luego son tres números que es el lugar en el que quedaste del total de todos los que hicieron examen. Entonces tienes números que van en el 80 y números que están en el 400, pero ya no sabes a qué carrera perteneces. Antes tú veías un libro que alguien sacó de la biblioteca y dirías, ah, lo sacó alguien de tal carrera. Ahorita ya, ya no, porque ya cambió la modalidad. Y hasta podías decir, ¿quién tiene ese maldito libro que yo necesito? Ah, ya sé quién es, lo conozco. Voy a decirle que me lo preste. Yo recuerdo que así se podía identificar, ¿no? Hasta la persona que tenía el libro. Entonces, bueno, empezando con los números de cómo quedamos, en qué lugar quedamos de ingreso a la ENA. Nosotros conocemos a quien fue el que sacó el primer lugar, que no está aquí con nosotros. Ya no se dedicó a esto, al parecer. Pero bueno, después de él, el que quedó en segundo, tercero, no sé bien exactamente el lugar, pero de los primeros fue aquí el buen Omar. Así que, bueno, que empiece con su experiencia directamente y pues así nos vamos en orden. Bueno, pues, ahora sí que cuestiones de suerte. Sí, mi matrícula era 2009-003-03. Yo recuerdo que cuando fui a revisar mi resultado, o sea, sin afán de, porque no sé quién es el 2. Según yo había quedado en el 2, pero no recuerdo, no tomé foto. No sé si algunos de ustedes tienen una foto de algo que, que de esta lista, o sea, ahora tomo capturas de pantalla de algunas cosas que me interesa, pero no, no, en esa ocasión. No sé, Tania, ¿sí? ¿Sí tienes una foto? Yo tengo el periódico todavía donde salió, porque todavía salía en el periódico. Todavía salió en el periódico. No, sí. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar para enseñárselo. No sé, es el periódico. Es una joya. Bueno, entonces, el 1, sí, ya dijimos, es una persona que aparentemente no se, no se dedicó al final a esto, pero sí salió, ¿verdad? O sea, yo también tengo mi duda. Que sí, creo que sí. Sí gritó, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, quién sabe, alguien es el 0-2 que se reporte y diga, bueno, yo no lo sé, ¿no? Y bueno, como lo dejé hace ratito, mi experiencia de, de la gran, de la gran felicidad que yo tuve al ingresar a la ENA, se debió a este proceso, sobre todo de sacar la ficha. Entramos, fuimos la última generación que entró en enero. Entonces, yo recuerdo que cuando salí del bachillerato, en este caso un cebetis en la ciudad de Tlaxiaco, pues tenía muchas dudas, ¿no? Quizá como muchos de ustedes, o tal vez no tanto, pero sí tuve mis dudas, sobre todo por todos estos comentarios de familiares, de amigos, personas cercanas, pues donde en un afán tal vez ellos de, de incitarte a estudiar algo que te deje dinero, algo que este, que, que sea productivo, como carreras, por ejemplo, como medicina, ¿no? Que era una de las cosas como que a mí, de cierta manera, en la familia me incitaban a hacerlo, pero, no, la medicina no era algo que era lo mío. Y sí, tenía bastantes dudas sobre lo que iba yo a, o más bien de, de que la arqueología tenía que ser para mí, o sea, lo que yo quería, ¿no? En realidad. Yo presenté examen, puedo decirlo, en la UNAM, para historia, y recuerdo que me quedó un punto, el mínimo era 90 y tuve 89, ¿no? Pero sí, o sea, ingresar a la UNAM, desde ahí yo comprendí que ingresar a la UNAM era complicado, entonces no sé cómo es que quieren, ah, no, quieren no, este, no, no, tú eres el poli. Pero, pues en este afán de, de querer estudiar arqueología, pues dije, bueno, voy a buscar, voy a buscar qué escuelas. En ese momento encontré un PDF de algo que se supone, creo que sí existe aún, Anuyes, que es la red de universidades de todo el país, y era un PDF, entonces, teclear, ¿no?, en el PDF arqueología, y que aparecieran las, pues en este caso, las universidades, escuelas que podrías ingresar, y recuerdo muy bien que estaba la de Yucatán, que estaba la, la universidad, este, de las Américas, estaba la de Zacatecas, y la ENA, o sea, era, y la Veracruzana, eran muy contadas las universidades. Yo le pregunté a mis papás que si estudiaba yo, este, si me permitieran ir a Yucatán, me dijeron que no, entonces, Yucatán descartado, obviamente Zacatecas también descartado, y solo me dieron dos, ¿no?, opciones, que era Puebla y México. Por eso presenté examen en la UNAM, y en ese sentido, pues entre lo que es la Universidad de las Américas y la ENA, pues obviamente era impensable estudiar en las Américas, o sea, también por el hecho de que es una escuela de paga, y yo no iba a hacer una escuela de paga. Ya después de escuchar y de leer y de ver la cuestión de la ENA, no, dije, o sea, la ENA es la ENA, era la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la primera fundada en México y toda Latinoamérica, Latinoamérica, y este, o de las primeras, y que, pues obviamente la fundación tenía también una historia con Fran Boas, si este, no recuerdo, o sea, todo ahí, ¿no?, una historia detrás de la gran ENA, que se funda con el INA, o en una combinación del Politécnico, la UNAM. Entonces, todo eso enalteció como decir, ah, no, sí, voy a estudiar en la ENA, o quiero estudiar en la ENA. Pero como entrábamos en enero, entonces muy amablemente me suscribieron en casa que, pues yo eligiera en el Inter una universidad por si cuando yo quería estudiar en la ENA, pues que casi no quedaba. Entonces yo me vine a la Ciudad de Oaxaca, estudié químico-farmacobiólogo, aquí en la UAPJO, y ahí me di cuenta que definitivamente no era lo mío estudiar algo que no fuera arqueología. O sea, yo quedé y fui a algunos días y la verdad es que fue súper tedioso eso, o sea, no era lo mío. Yo llevaba una libreta y en esa libreta cargaba todo, todo, todo. Entonces dije, no, esto no es lo mío, definitivamente. En una tarde que fui a un ciber, al Internet, pues descubrí que iban a dar fichas. No, era un miércoles e iban a dar fichas un viernes. Imagínense, yo en la ciudad de Oaxaca, sin ninguna, pues en este caso nunca había ido a la Ciudad de México. Sí lo hice en un par de ocasiones con mis papás de niño, tomaba obviamente de la mano. Aquí, ahora sí que podrán decir, muy de provincia y todo, pero sí, o sea, ir a la Ciudad de México era una de las cosas que resultaban para mí en ese momento algo muy, hasta pareciera complicado. Entonces, cuando yo me entero de que las fichas iban a salir un miércoles por la tarde, pues yo les dije a mis papás que me iba yo a ir o que quería sacar la ficha en la ENA. Al día siguiente, yo fui a la UAPCO y les pedí mis papeles, porque hablé a la ENA y me dijeron los papeles, o venían los requisitos. Yo le pido a la secretaria amablemente o desesperadamente mis papeles y me dice que no me los podía dar porque me estaban registrando. Y que si yo quería mis papeles, automáticamente me daba de baja. Entonces, pues yo estaba decidido a no seguir más en la UAPCO y le dije, denme mis papeles. Y saqué mis papeles. Entonces, volví a hablar a la ENA y por alguna razón el poli me dijo que ya había una fila de estudiantes afuera de la ENA esperando la ficha. O sea, esto era un jueves como a las 10 de la mañana. Y yo, pues me entró una desesperación. Ya había sacado mis papeles y dije, no, yo necesito la ficha. El plan era irme a Tlaxiaco, de Tlaxiaco por la noche, viajar con mi mamá para llegar el viernes en la mañana. Pero dije, no, yo no puedo esperarme. O sea, no puedo esperar a llegar a la noche. Y agarré el camión y me fui directamente a la ADO. A la ADO de aquí de Oaxaca. Recuerdo igual que fui con una compañera, que platicamos creo que sobre la clase o algo. Y me dijo, nos vemos. Y dijo, sí, nos vemos, ¿no? O sea, ese fue el último. Nos vemos con esa compañera. Porque obviamente estamos hablando de 2008, donde pues no tenías ni WhatsApp ni Facebook. Creo que Facebook es cuando estuvimos en la universidad, cuando empieza a hacerse popular. Yo agarré y solo, ¿no? O sea, literalmente solo, sí, con 18 años. Pero la primera vez que iba a la Ciudad de México y me fui para llegar una noche, la noche del jueves allá, en la Ciudad de México. Y yo sí recuerdo muy vívidamente esta imagen de entrar, ¿no? Después de Puebla, después de los volcanes bajar y ver toda esta mancha de luces, todo este monstruo de luces. Era la primera vez que era consciente de haber llegado a una ciudad tan grande, una ciudad en verdad enorme y que yo no conocía absolutamente nada. Afortunadamente, uno de mis tíos llegó por mí. Fuimos a su casa, cenamos y hablé de nueva cuenta a la ENA y les pregunté que si había mucha gente. Y me dijeron, sí, ya hay mucha gente esperando. Y dije, no, le dije a mi tío, tío, por favor, lléveme, porque yo me voy a quedar a sacar la pizza. Entonces él me dijo, está bien, te llevo. Y no solamente me llevó, me acompañó. Y fue la primera vez que yo me quedé afuera de algo esperando que me dieran una pizza. Yo lo único que quería, no me importaba el frío, no me importaba de cierta manera no dormir porque estábamos en la fila, no llevábamos casas de campaña, simplemente llevábamos como un gabán que usábamos aquí en el carnaval. Yo tenía una para él, uno para mí y estuvimos esperando. Estuvimos esperando, o mejor dicho, llegamos y esperamos toda la noche. Sí, esta parte, digamos, de una desesperación y un anhelo por tener una ficha fue algo que, pues, obviamente fue un proceso muy largo o para mí lo sentí muy, muy largo. O sea, en términos de cómo sucedió, pero muy rápido al mismo tiempo, de que si no hacía ciertas cosas, no iba yo a tener una ficha. Y, bueno, para que ustedes escriban el contexto en el que se dio la ficha, pero el hecho de pasar toda una noche en una ciudad extraña, grande, que yo no conocía a nadie más que a mi tío que me acompañaba ahí, recuerdo a las dos personas que iban adelante o atrás de mí, recuerdo que había una lista para que no se metieran las personas y fueran el lugar número siete. Fácil, ya nos contará su historia, Tania. Pero sí, había una ficha, había una lista ahí donde te anotabas y iban, iban a corroborarlo. Y yo recuerdo, pues, obviamente, que estuve ahí toda la noche y al día siguiente, pues, lo único que me hizo feliz fue haber tenido esa antología, ¿no?, que nos dieron y decir, ya, esta es mi oportunidad y el hecho, sí, de haber sido quizá al 0-3 no es solamente porque de suerte, sino, bueno, esa exactamente, porque en verdad tenía un anhelo de ingresar, era la oportunidad por la que había yo salido, me había yo salido de una universidad para ingresar a otra. Entonces, tener la ficha, ese era mi paso. O sea, dependía de mí a partir de ese momento hasta el examen y obviamente lo que seguía era mi, digamos que mi propio esfuerzo, ¿no? Ya en contra de todo lo que implicaba en los comentarios de no vas a hacer algo en la arqueología, de no te vas a morir de hambre. En contra de todo esto, la ficha significó para mí mi primer paso y lo que en definitiva era mi destino, ¿no? O sea, yo lo veía así. Era mi pase. Entonces, es por eso también que aprecio mucho que haya pasado así y por lo que le puse mucho, mucho énfasis en esta guía y en hacer el examen. Entonces, pues esta es mi pequeña parte de la historia. Y bueno, no sé quién sigue en esta nominación. Está entre Tania y Kerem. Alguna de ellas dos es la que sigue. ¿Quieres, queremos? Ya de una vez. Me cuento mi historia. ¿Tienes apagado tu micrófono? Entonces, mejor te hablaré. Perdón, ¿qué número tienes? Once. Vas tú primero porque creo que tienes nueve, ¿no? Soy nueve. Pues ándale. Bueno, pues mi experiencia... Híjole. Yo sí tuve doble experiencia de la ficha para el examen. Porque yo fui un año antes... Hubiera sido generación 2008, pero me confié para ese examen. Entonces, tuve volver e irme a formar para la generación 2009. Y bueno, o sea... Desde la... Primera vez que fui a formarme para esa ficha, en el 2008, me tocó mucho más atrás. Entonces, la segunda vez que me fui a formar, me fui... O sea, desperté a mi papá más temprano. Porque él me dijo, no, no te vas a ir a quedar. Entonces, lo desperté más temprano. Y... Pues en... Todavía en esos años, o sea, hace... Diez, once años... Este... Todavía era mucho mejor encontrar la autopista y la carretera libre para entrar a la Ciudad de México a las cuatro de la mañana. O sea... Les estoy hablando que de aquí de... Cocotitlán, Estado de México, hasta Perisur, nos hicimos media hora. O sea, fue escasa media hora de viaje. Y llegué a formarme y llegué a la fiesta. Yo recuerdo mucho esa fiesta que estaba afuera. O sea, la lona... Mi papá, pues, me dijo, bájate, vete a formar, ahorita yo te encuentro. Y es... Me bajé, me formé, y empecé a ver a todos los que estaban bailando, a las bocinas, la lona, y fue así como... ¿Por qué hay fiesta? No entiendo por qué hay fiesta aquí afuera. Pero, pues, al mismo tiempo, ya ver a toda la gente cómo estaba, ¿no? O sea, con sus ponchos, con sus sombreros, con su... O sea, no había de... No, yo no me voy a mover de ir. También, ahorita, lo mencionaron, también recuerdo esa lista que, ay, es que te tienes que anotar y todo así como... Bueno, ahorita venga mi papá. Bueno, yo, por ejemplo, ahorita venga mi papá, me voy a anotar y luego me regreso a mi lugar, ¿no? Y de estar cuidando en no... No se fueran a meter, de verlos cómo llegaban y llegaban y llegaban. Y yo recuerdo mucho que cuando... O sea, dices, ya, ya son las seis de la mañana y que empezó a llegar más gente porque era la hora en la que abrí el metro y decías, pues, sí, ¿no? Es donde se transporta la mayoría de gente en la ciudad, en el metro, ¿no? Y entonces veías cómo empezaba a llegar aún más y más y más y entonces, bueno, pues, yo por lo menos dije, bueno, yo ya... Yo ya estoy aquí desde hace un rato, ¿no? A lo mejor no toda la noche... Pero sí, el hecho de acercarte o de tener más cerquita la puerta, de decir, bueno, estoy dentro porque ciertamente el rumor de solo son cierto número, así como de uno, dos, ah, sí, todavía alcanza. Fichas, según yo. ¿Cuántas? Según yo recuerdo, mil doscientas fichas. ¿No? ¿Eran más? ¿Eran menos? No, menos. El rumor que escuchó Jessy que ahorita nos va a compartir ya. Pero sí, este... Afortunadamente, yo estaba dentro de esos números todavía. A mí, una de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, es que... Pues yo iba con mi papá, ¿no? Dices, en ese momento tenía yo veintiún añitos. Entonces estaba pues joven, mi papá, pues ya mi papá, hombre, señor grande. Pero enfrente de mí había una chica que igual, o sea, dices, ah, sí, una chica. Y también iba un señor y yo dije, ah, pues es su papá. No, al rato, ya, bueno, o sea, me espanté. Porque, o sea, la chica estaba, ah, sí, que no sé qué, y de repente un beso así bien apasionado y así con cara, ay, no sé qué, o sea, porque fue un momento muy incómodo, estábamos en la fila, no, no podíamos, o sea, movernos a otro lado, de esas cosas que te pasan cuando estás formado en una fila, así como que, no me puedo mover, hacia dónde volteo, ¿no? Momentos incómodos en la fila. Y bueno, aparte también me tocó el, ah, ya vamos a recoger las bocinas, entonces empezaron a desmontar las bocinas que estaban a media calle, y con permiso vamos a pasar, y todo así como, y era romper la fila, y bueno, o sea, de que pasa el camión y ahí todo el mundo se arrimaba, y yo otra vez de regreso a la fila, y a tomar lista como estaba la lista, entonces sí, todos esos pequeños detalles de estar formado, o sea, ya el hecho de cuando dieron el banderazo, y vamos a recibir papeles, porque también esa es otra, hasta apenas ahora me doy cuenta y tengo que contárselos, que yo no tengo mi certificado oficial de la prepa, porque está en el poli, está en la DAE, así como Omar dijo, compartió, que él fue y pidió sus papeles, yo solo tengo mi copia certificada de la boleta de la prepa, pero no es el certificado original, o sea, es la copia original, por así decirlo, entonces, ese me lo recibieron, a mí nunca me dijeron que no en la ENA, y mi certificado original de la prepa, así que, en el poli, sí, en serio, fue, es sorprendente, tengo que ir a la DAE, por cierto, del poli para mis papeles, pero, pues es algo que, sorprendente, ¿no?, en la ENA, a pesar de ser la escuela, la ENA, pues, te da permiso para esas cosas, también recuerdo, por ejemplo, en el, propedéutico, recuerdo, a un chico, que tenía, 16 años, o sea, eso ya fue después, pero, en el propedéutico, me acuerdo de un chico, que tenía 16 años, porque hizo la prepa, saliendo de la secundaria, hizo la prepa abierta, y salió de 16 años, y estaba en lingüística, fue de nuestra, bueno, o sea, de la misma generación, pero él estaba en la carrera de lingüística, y sí me sorprendió, así como, wow, o sea, y todo, o sea, hay algunas cosas, que se permiten muy fácilmente, ¿no? Entonces, esa fue como mi experiencia, en esta parte, de la ficha para el examen, que pues sí, obviamente, como, ya había yo tenido, una oportunidad, y la había desperdiciado, fue, tomar esta segunda oportunidad, esta ficha, este lugar, como, o sea, igual que Omar, atesorarlo, no perderlo, echarle las ganas, para, para pertenecer a esta escuela, porque sí, o sea, yo, pues, ya llevaba yo, dos años, en otra carrera, y fue año y medio, el que me quedé afuera, y año y medio, en el que, pues, a pesar, en mi papá, sí me llevó a, por la ficha, pero fue un, algo muy forzado, para él, porque, no me hablaba, fue año y medio, en el que no me habló, hasta que me vio, moverme un poco, para hacer otra cosa, entonces, sí, fue como, un, un lugar muy preciado, o sea, esa ficha, ese, ese luchar, por ese, esa nueva oportunidad, sí fue algo, importante, y, bueno, pues, ahora sí, Tania, cuéntanos tu historia, cómo fue, eh, tenías tan buen lugar, en la fila, bueno, ya les voy a platicar, mis sobornos, este, bueno, recordarán que, ya en otros, podcast, había comentado, que yo, me había ido, el año anterior, a, unas clases de oyentes, a la ENA, entonces, a partir de ese momento, pues bueno, hice varias amigas, que todavía, este, pues, sigo ahí, de amiguita con ellas, este, pero ya conocía, no, pues, a, a varios, de la generación anterior, ¿no? De las dos mil, diez mil, ay, diez mil hoy, dos mil ocho, ya ni sé ni qué, año vivo, bueno, dos mil ocho, entonces, pues, este, cuando, fue justamente, la época en la que ya me tenía que registrar para el examen, pues, yo les pregunté a ellos, oye, este, ¿cómo tengo que venir? ¿a qué hora tengo que llegar? Este, ¿qué hago, no? Pues, porque no quiero, como que, que llegar bien tarde, y luego, ¿qué tal que ya no alcanzo ficha? Entonces, yo estaba bien angustiada, entonces, eh, ustedes me dijeron, no, pues, nosotros llegamos, como a las cinco, y alcanzamos muy bien ficha, que no sé qué, entonces, pues, tú vente, ¿cómo es ahora? Y dije, bueno, pero entonces, eh, también, durante esas partes que iba de oyente, iban dos compañeros, que son también de nuestra generación, pero también iban de oyentes, eh, Benjamín y Marco, entonces, me hice, pues, eh, me junté mucho con ellos, estábamos, bueno, nos llevábamos ahí bien, porque además éramos como los oyentes, ¿no? Entonces, como que me llevaba bien con ellos, que porque, este, ellos habían metido de oyentes, éramos cuáles, ahí, ¿no? Entonces, resulta que, eh, Benjamín me contó, que él ya había hecho el examen, un año antes, y no se había quedado, y me contó toda su historia, de cuándo puede escribirse, y no sé qué, pero él vivía, este, pues, ahí, a dos calles de la arena, ¿no? Entonces, me dijo, no, es que vente súper temprano, porque la vez pasada, sí hubo mucha gente, y no sé qué, y dije, bueno, pues, me contó todo eso, y me asustó, obviamente, yo dije, no, si no voy, si no llego, no sé qué, y yo iba de lejos, bueno, el chiste de todo esto es que, este, pues, yo voy a llegar igual como eso, de las dos de la mañana, no me voy a quedar, y me dice, no te apures, dice, este, yo voy a llegar desde, justamente, la verdad que dijeron, las seis de la tarde del día anterior, ¿no? Y yo ahí, pues, me formo, y no sé qué, y como soy ahí cerca de mi casa, pues, yo ahí te aparto el lugar, y le dije, bueno, va, entonces, yo, según yo súper confiada, dije, pues, me va a apartar el lugar, ¿no? Pero obviamente estaba con el pendiente, porque no, tal que es que no me aparta el lugar, y yo voy bien confiada, y no sé qué, entonces, pues, ya le estuve mandando meses, no, sí, es que yo ya soy Benjamín, era el número uno de la lista, obviamente, él fue el que organizó todo, él era el que pasaba a tomar lista, él era el que estaba organizando, que ya después se juntó con los que seguían ahí, pero él era el que estaba organizando, entonces, obviamente, cuando yo llegué, llegué, creo que como a las, sí, como a las once llegué, y me dijo, no, no te preocupes, yo ya te anoté la lista, tú ya estás, entonces, hasta que yo no vi la lista, obviamente no le creí, pero por eso fui la número cinco, porque Benjamín anotó a él, y anotó a sus compañeros y amigos, ¿no? Que cuando ya llegaron, pues, ya estaban, entonces, por eso yo fui la número cinco, y sí, pues, sí, fue ahí, este, bueno, que además también cuando yo llegué, no había tanta fila, porque eran las once de la noche, creo que eran como treinta personas las que estaban, entonces, al final de cuentas, bueno, no me sentí tan mal, de que me hubiera apartado del lugar, por unas horas, pero pues me la apartó, y entonces, por eso es que fui la número cinco, este, y por eso es que, bueno, ya después, este, estaba Benjamín, estaba Marco, estaban otros chicos ahí, que, que no eran de arqueología, pero eran de, de lingüística, que todavía hasta la ficha, pues, sigo, este, llevándome bien con ellos, y pues, esa es la razón por la que soy la ficha número cinco, ahora, este, cuando llegué, pues, obviamente también, la misma impresión, yo creo que, que tenía, este, el papá, de Gaby, pues, la tenía mi hermana, porque en ese momento, me acompañó mi hermana, ¿no? Y fue así como, ¿qué vamos a hacer aquí también? ¿Qué? Nos dormimos en el carro, y yo, no, no, yo me quedo aquí, porque qué tal que me ganan, qué tal que pasan, y si yo no estoy, si quieres tú vete a dormir, y ya, no, pues obvio no me dejó, pero obviamente, como les digo, yo ya tenía una idea, de cómo, me habían dicho todos, y todo lo que me habían espantado, pues yo ya llevaba, con mi cobijita, mi este, esta cosa, ¿cómo se llama? Este, ay, se me olvidó su nombre, bueno, un zarapillo ahí abajo, ah, como colchoneta, para que me quedara ahí dormida, entonces yo estaba ahí al lado de la, de la, el barandal ese verde, ¿no? Este, pues dormida, me dormí toda la noche, o sea, sí estuvo el escándalo, pero pues yo me dormí ahí, porque pues, no había otra gran cosa que hacer, así que, ahí me quedé, y ya, hasta que, que pasamos, y obviamente abrieron la puerta, para meterte a las nueve de la mañana, yo salí nueve veinte, o sea, no, ni siquiera, fue nada de, de tiempo que yo esperé, nueve veinte, ahí está mi chicha, y adiós, ya me quedé a mi casa a dormir, pero esa es la razón, por la que soy la chicha número cinco, ¿ven? Muchachos, porque ahí, la influencia, es lo que, lo que marcó la diferencia, ¿ven? No, si yo, pues, ¿qué hacía, no? Benjamín, se ofreció, pues, le tomé la palabra, ya ni modo, y pues, nada, y a diferencia de lo que cuenta, este, un Gaby, que, que, pues, le dieron chance de entregar ese certificado, a mí no, yo, igual, que ya habíamos platicado, cuando, antes de que me pueda registrar ahí en la ENA, pues, también mis papás me dijeron que hice el examen en otro lado, hice el examen del poli, y ya me había quedado en el poli, pero, igual, no sé por qué estaba también mal su, su, bueno, no mal, pero estaba igual que el de la ENA, el calendario, ¿no? Que empezabas clases a partir de enero, porque, no sé, no sé si era la, la facultad, no sé, pero el chiste es que yo empezaba hasta enero, pero ya me había inscrito, entonces, ya había entregado los papeles allá, y ese certificado original de prepa, este, obviamente, cuando fui, les dije, oigan, preséndelo, me dijeron, claro que no, te acabas de inscribir, no te lo vamos a prestar, y hazle como quieras, entonces, pues, estaba yo bien apresurada, y pues, tuve que sacar otro certificado, hasta Toluca, porque mi escuela estaba, en el Estado de México, y tuve que sacar otro, y pues, tengo dos certificados, pero a mí no me aceptaron, porque yo cuando fui a preguntar, este, cuando iba ahí a las clases de oyente, yo fui y le dije a la chica de ahí, de esa forma, oye, yo no tengo este certificado, me lo pueden hacer, también, y me dijo, no, necesitas el original, y si no lo traes, mejor no vengas, entonces, yo dije así, ¿qué? Entonces, por eso tuve que sacar esos dos certificados, así que, no, no fue como la misma historia, creo que estaba paniqueada, también yo, ¿no? Pero bueno, al final, pues ya, fui la ficha cinco, muchachos. ¿Qué crees que con lo de mi certificado, o sea, la copia que tengo, o sea, esa copia original, tiene la foto pegada, el sello, o sea, es igual que el certificado, pero es otro papel, es un papel más delgado, que el certificado original, el original original, pero sí, yo quería ir por él, porque hasta cuando, ya lo pedí después, ¿no? De muchos años, me hicieron que, me tiran una carta especial, de por qué estaba pidiendo mis papeles, por qué no los había recogido antes, este, todo ese show, ¿no? Y mi proceso, para que me devolvieran, solo ese, bueno, ese papel, y mi acta de nacimiento, y otros datos, me tardé yo como un año, para que me lo dieran, ¿por qué? ¿Quién sabe? No sé, te digo, no sé si era por la facultad o qué, pero pues, me está tardando un montón de nada. Yo, pero ahorita me voy a tardar lo mismo, por lo de la pandemia, pero bueno, ya estoy en trámite, ¿ve? Por cierto. Esa es la historia. ¿Quién sigue? Ah, Perlita, sigue Perlita, nuestra, número 18. ¿Sí, no? Sí, en efecto, soy número 18. Entonces, es el resultado, de, de, de nuestro examen, ese número, según yo, era de, cómo íbamos avanzando, en la, en la fila, ¿no? Por el registro, y pues ya, nos tocaba ese. Bueno, pues, yo recuerdo, que ese día, yo, bajé por el, el puente, y, pues la fila, ya estaba, larga, ahí por, por donde está el, el nombre de la escuela, y, este, pues según yo, por ahí me quedé, y recuerdo mucho, que estaba frente de mí, una señora, que también iba, como para sacar ficha, para su hija, algo así, y decía, ay, no, es que la escuela, está bien lejos, nos queda a media hora, de distancia, o sea, voy a tener que rentarle, aquí un cuarto a mi hija, porque, ¿cómo es posible, que se vaya a trasladar, media hora, a la escuela, ¿no? Y yo así, señora, yo vengo desde, creo que dos horas y media, tres, tres horas, hasta, pues, Catepec, el norte, y yo así, ojalá me pudieran rentar a mí uno también, y bueno, ya después de mí, llegó un señor, que iba a apartar su lugar, a su hijo, y su hijo, iba para etnohistoria, me parece, o etnología, el chiste es que para llegar ahí, antes ya, en ese tiempo ya existía el high five, y pues por ahí hicimos un grupito, de los que nos interesaba entrar a la escuela, y quedamos de vernos, y pues ya para la noche, pues ellos sí estaban como más enfrente, llegaron más temprano, yo me acuerdo que yo habría llegado como a las cinco, algo así, y pues me llovió, y ahí me agarró la lluvia y todo, y, pero ya más en la noche, como ya estaban los números y eso, en una, en la listita que decían, yo me fui, más hacia la, la parte del, de la entrada principal de la escuela, y ya fui, y estuve ahí con ellos en, es que tenían hasta casa de campaña, y ahí estuve hablando con ellos, éramos casi un, uno de cada carrera, era Sergio, que también iba para arqueología, él lo terminó, el, de atrás de mí, ese pues sí, no lo conocíamos, pero igual me lo, me lo llevé, es Manolo, él venía de Puebla, ¿qué más? Samantha, que ella creo que es etnóloga, Maribel, ella era de lingüística, estuvo un ratito, nada más, y conocimos también otro chico, que, ese era de historia, hay también este, Monce, que es de antropología física, y así, creo que también teníamos a alguien de social, pero no lo recuerdo, y pues ya ahí estuvimos, y pues, en la fiesta esa, casi no recuerdo las bocinas, estuvimos hablando y todo, pues, básicamente eso, fue el primer encuentro con, con las novedades de la ENA, con todo lo que involucra. Bueno, pues ahora, vamos a escuchar a Cuau, después de que Perlita, dio su experiencia, en este, en esta, arquero experiencia, de las fichas para el examen, de nuevo ingreso, y pues Cuau, cuéntanos, ahora, lo tuyo. Bueno, pues, ya habíamos quedado, en que Perla, fue la número 18, en, en entrar, en el lugar en que quedó, yo fui al número 19, entonces, seguí justamente, después de ella, y bueno, cómo fue que fui a sacar la ficha, y cómo estuvo el asunto, eh, mi mamá, le había pedido a uno de mis tíos, que nos llevara, a sacar la ficha, y creo que iba a pasar por nosotros, no sé si a las 4, o a las 5 de la mañana, este, pero por alguna razón, mi papá, que en ese tiempo, bueno, no, no tenía mucho contacto con él, eh, llegó, ¿no? llegó este, bueno, no llegó a la casa, llegó a la ENA, no sé por qué, o a qué fue, este, pero llegó ahí, un hermano, este, lo llevó, y llegaron, andaban ahí como por ahí, de las 11 de la noche, ¿no? a la ENA, y le hablaron a mi mamá, le dijeron, oye, mira, ya hay gente, ya hay gente aquí formada, vénganse de una vez, y no sé qué, entonces, mi mamá, le habló a ese tío, que según nos iba a llevar, muy temprano en la mañana, al día siguiente, y este, pues andaba en una reunión por ahí, con su jefe, o no sé qué, y entonces, que no podía llegar, que se tardaba, entonces mi mamá se enojó, y ya dijo, ay, quién sabe, creo que anda en una cantina, no sé qué, cómo va a venir por nosotros, no nos va a llevar, de aquí a que llega, y según ya viene, y lo esperamos como media hora, y total que no llegaba, entonces, en la casa, ahí también vivía otro tío, y ya le dijo, oye, pues no nos puedes llevar, porque ya dices papá, que ya hay gente, formada ahí, que si no, pues ya se van a acabar los lugares, entonces, mi papá llegó, y como que nos asustó, de que ya había gente, entonces nosotros nos imaginábamos, que uy, ya había mucha gente, y ya no íbamos a alcanzar, entonces este otro tío, dijo, pues sí, yo los llevo, entonces ya, este, otra tía, que era la que tenía coche, pues nos prestó su coche, este tío nos llevó, y, dijo, pues te vas a tener que quedar, me dijo mi mamá, le voy a pedir a otro tío, ya van tres tíos distintos, los que mencionó, que se quede contigo, ¿no? Entonces, un tío es el que manejaba, y nos llevó, mi mamá nos acompañó, y el tío que se iba a quedar conmigo y yo, ¿no? Entonces íbamos cuatro ahí en el coche, este, y, bueno, pues mi tío no sabía dónde estaba la escuela, ni nada, y así, entonces me dice, ¿sabes cómo llegar? Le digo, sí, llega al puente de Tepalcates, que es periférico, y de ahí te vas todo derecho, hasta que la veamos, ya, entonces se fue por Zaragoza, entró en puente de Tepalcates, que ya era periférico, y se fue todo, todo, todo periférico, hasta que llegamos, pues ahí ya, enfrente en el Oxxo, desde que se veía la escuela, dijimos, ahí está, ya nada más hay que pasarnos del otro lado, ¿no? Debe haber un trébol aquí enfrente, en algún punto, para retornar y pasarnos del otro lado. Total que mi tío no vio la salida, ahí en, en Insurgentes, y se siguió, se siguió, se siguió, hasta quién sabe, dos o tres salidas más enfrente, y este, dice, miren, aquí hay una salida, pues ya nos bajamos ahí, se veía todo raro, pero es como dos salidas más enfrente, después de, de ahí de, este, Perisur, ¿no? Que está para salir por periférico, este, total, que logró dar la vuelta, ya regresamos, y ya llegamos ahí a la escuela, como a la una y media de la mañana, más o menos, mi papá ya estaba ahí, con este hermano que lo había llevado, y, pues mi papá siempre trae como bancos, y cosas en su coche, entonces traían dos bancos, ya estaban sentados ahí, ya me había anotado mi papá en una lista, era yo como el ochenta y tantos, la verdad no me acuerdo, pero creo que estaba por ahí del ochenta y tantos, este, y dije, bueno, ya aquí está tu lugar, este, fórmate, di que eres tú, el que está en la fila, y busca, ya te anotamos, entonces esa famosa lista de la que han hablado, este, mi papá fue el que me anotó, ¿no? porque llegó antes, entonces, eh, ya, pues ya mi mamá con este tío se regresó, mi papá con mi hermano igual ya se fueron, y yo me quedé ahí con el otro tío, que se quedó ahí a acompañarme, y bueno, pues no, como ahora sí que nos alebré todo mi papá, de que ya hay gente, vénganse, no nos preparamos tanto, pero pues sí nos llevamos ahí una buena chamarra, creo que mi mamá hizo unas tortas así de rápido, para que tuviéramos para comer en la noche, y pues los bancos, mi papá nos dejó los bancos, digo, pues ahí quédense en los bancos siquiera, para que no estén ahí en el suelo, este, tirados con el frío, ¿no? pues ya era septiembre, ya, ya estaba un poquito más fresco el ambiente, entonces pues ya, me quedé ahí con mi tío, sentados en los bancos, que nos había dejado mi papá, y pues de ahí fue amanecernos, y entonces pues yo recuerdo que, la fila salía de, pues de la puerta de la ENA, y se iba hacia la parte de atrás, donde está la entrada de coches, y daba la vuelta, y volvía a pasar enfrente de la ENA, entonces yo estaba justo enfrente de la puerta de la ENA, pero digamos que en la segunda vuelta, ahí me tocó más o menos el lugar, y pues sí, veía que más o menos como a media cuadra, no pasando tantito las copias de Xochitl, pues ahí estaba la manta, con las bocinas y la música, y les digo que parecía fiesta, tipo de 15 años, o fiesta ahí de que cuando los vecinos cierran la calle, o que es el, no sé, el carnaval, o algo parecía así de, de fiesta por la música, y bueno, creo que eso, a mi parecer, o como yo lo percibí, amenizó bastante bien, este, la trasnochada que todos nos dimos, porque como que hubiera estado más lúgubre, estar ahí en la vil calle, el silencio, en la oscuridad, ¿no? Ahí mínimo, a lo mejor estaba oscuro donde te tocó, pero pues oías un escándalo, por allá a lo lejos dices, bueno, hay gente como que, daba un poco más de seguridad, el hecho de que había ahí gente, y ambiente, y dije, está bien raro esto, que hagan así como, esta tradición, de hacer su fiesta, o su baile en la noche, para recibir a los de nuevo ingreso, para la ficha, entonces se me hizo muy, muy curioso, el que hubiera ahí la música, y la lona, y todo eso, entonces, pues bueno, toda la noche ahí me la pasé, este, sentado en la silla, con mi tío, mi tío me dijo, pues duérmete, ya tú tal si avanza, pues ahí te despierto, no, este, pero pues no, no me pude dormir ni nada, pero ahí, ahí amanecimos, ya cuando empezó a avanzar la fila, este, recuerdo que, recuerdo, es uno de esos recuerdos, que no sabes si son verdad, o te lo estás inventado, pero creo que sí fue verdad, este, me pasa mucho que tener ese tipo de recuerdos, que había un chavo, iba con su mamá, estaba un poquito más enfrente de mí, ya cuando íbamos cerca de entrar a la puerta, este, y, y le decía a su mamá, si traes todos los papeles, si traes todos los papeles, fíjate bien que traigas todos, no, todos con su típico foldercito de plástico, con sus papeles que nos pedían, no, este, y el chavo decía, sí, sí, sí los traigo, y tómala, que lo regresan en la puerta, yo sí vi gente que regresaban, que votaban por no llevar los papeles, el tuyo pasó porque se veía muy legítimo, pero yo, a mí sí me tocó ver gente que retacharon, y yo de ser el lugar ochenta y tantos, ya cuando entré era el sesenta, entonces fácil, antes de mí, a veinte votaron antes, porque avancé como veinte lugares en la listita que estaba, a la ficha que ya me tocó, y entonces, pues ya pasé, mi tío se quedó ahí afuera, de hecho, me recuerdo que se sentó justo en el frente de, de ahí, de las copias de Xochitl, y ya pasábamos, recuerdo que hacíamos algo en, en, en audiovisual, donde están las computadoras, creo que llenabas algo, y ya cuando salías, pues te sacaban por lo que era la Marín Benes, entonces, y hacia atrás, hacia el estacionamiento de estudiantes, entonces, por primera vez, yo conocí, toda esa parte, nos fuimos caminando hasta allá, y recuerdo que tomé una foto, que por cierto, todavía tengo con uno de esos celulares, que todavía se abrían, ¿no? Tomé una foto, de lo que vienen siendo las canchas, las canchas, y la parte de atrás, de los audiovisuales, tomé mi primera foto de la EN, en septiembre de dos mil ocho, todavía no estaba la torre de investigación, ni nada, ¿no? La Marín va todavía existía, y todo eso, entonces, recuerdo que salimos por ahí, hasta el estacionamiento, y un saguán que da una calle, luego digo, yo de aquí, ¿cómo me regreso? O sea, es que no son cuadriculadas las calles, ¿no? Están así medio raras, en el pedregal, todas laberínticas, y dije, pues bueno, voy a seguir a esos, que se ve que también vienen de sacar la ficha, en algún momento tengo que salir, entonces, pues salí por la calle de atrás, que venía del mercado, y luego por la que está ahí, por la olín, ¿no? Este, piedra, no sé qué se llama, y pues ya ahora sí que llegué por el otro lado opuesto, al que mi tío me vio irme, entonces, pues ya llegué, ya estaba ahí, y pues ya, fue regresarnos en el metro, ahora sí, ya ahí sí me vine turmiendo en el metro, y ahora sí que sin la, sin la tensión de, de la ficha, y de que ganes lugar, o no ganes lugar, pero sí, recuerdo eso, y creo que de los recuerdos, que más, más fijos me quedaron, fue esa salida, por la parte de atrás de la ENA, no, de que después, ahora como regreso a donde estaba, en estas calles todas raras, pero pues bueno, nada más fui siguiendo a la gente, y eso me permitió ver, que había, había, la fila llegaba, hasta la calle, que va hacia el mercado, hasta allí yo, ya encontré gente, ya cuando vi la fila de gente, ya dije, ah ya, ya llegué, nomás lo sigo ya, pero o sea, era todo eso de gente, y era gente, que ya había llegado, después de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces, si empezamos a pasar a las 9, y dice Tania, que ya 9 y 20 salió, yo creo que a mí me tocó pasar, como eso de las 10, y yo creo que salí como a las 11, como ahí de las 11, ya había salido, todavía había gente, que daba la vuelta, hasta la calle del mercado, y ya este, les digo eso, seguro llegaron, después de las 5 de la mañana, entre 5 y 7, pero los que llegamos antes de, de las 2 de la mañana, pues si estamos ahí, en Zapote, en la calle de Zapote, todavía nos tocó, entonces bueno, esa fue mi experiencia, de cómo saqué ficha, y ya pues al entrar, pues ya quedé en el número, en el lugar 19, de la generación, así que, pues ahí está, mi experiencia. Sorprendente, ciertamente, ese regreso, creo que para todos, fue salir del otro lado, y así de, y ahora, porque además, era el desnivel, o sea, periférico, y la, salida de las canchas, hasta abajo, y subir calle, porque era, hacia arriba, era cuesta arriba, la, el regreso, sí, porque también, creo que todos los familiares, se quedaron, ahí esperando, y todo el mundo, o sea, yo encontré a mi papá, viendo la puerta, por donde entré, así como, a ver, a qué horas viene, y así de, no papá, ya salí de este lado, que raro, pero sí, y bueno, vamos con, Jessy, nuestra número 20, adelante, Jessy. Gracias Gaby, pues sí, en este grupo, me quedé al final, pues, no sé, hay varias cosas, que estoy recordando, conforme los escucho, me causó mucha gracia, que Omar, hace referencia, que buscó la universidad, en un PDF, yo recuerdo, que en mis tiempos, existía ese listado, de universidades, era un libro, así de choncho, pero bueno, independientemente de eso, a mí también me tocó, buscar la universidad, en línea, y yo también, estaba muy ansiosa, de que ya salieran, las FI, bueno, saliera todo el proceso, de selección, y recuerdo, que bueno, yo no tenía, mucha experiencia, en la Ciudad de México, había creo, que ido una, o dos veces, sola, por mi cuenta, sí sabía moverme, en el metro, más o menos, entonces, pues yo, lo único que hice, cuando hablé por teléfono, y vi que salió la convocatoria, fue anotar bien, la dirección, y preguntar, preguntar cómo llegaba, porque yo nunca había ido, tan al sur, ¿no? Y mucho menos, en transporte público, entonces, pedí asilo, a un amigo, que en ese entonces, estaba viviendo, ahí en el centro histórico, de la ciudad, y me quedé con él, en su departamento, ahí por los arcos de Belén, entonces, lo único que, que pregunté, fue bueno, a ver, cómo le hago, cómo le hago para llegar allá, y a qué hora sale, el metro, el primer metro, ¿no? Entonces, yo no tenía idea, de todo este sistema, en el cual, la gente se iba, a formar, un día antes, y la fiesta, y todo, ¿no? O sea, pues sí, sí me había formado, para fichas, para sacar, en la prepa, pero pues, no con, solo con unas horas, de anticipación, nunca con un día, de anticipación, ¿no? Entonces, pues yo iba muy confiada, yo simplemente, me quedé a dormir, tenía todo preparado, no, no podía, a ver, falla en esa cuestión, ya llevaba todo listo, entonces, ese día, recuerdo que salí, muy de madrugada, del departamento, de mi amigo, y pues me fui a la aventura, ¿no? Me subí al metro, entonces, mis instrucciones, eran que tomara la línea verde, hasta que, terminara, ¿no? Hasta, hasta universidad, la estación de universidad, y de allí buscara yo, un transporte, que, que me llevara periférico, o sea, que dijera perisur, ¿no? Y que pidiera yo la parada, en un Oxxo, que Oxxo, no tenía ni la menor idea, ¿no? Entonces, lo que apliqué, fue lo que yo había hecho, en otras ocasiones, cuando había ido a conciertos, allá a la Ciudad de México, era a seguir, a la mayoría, o más bien, a los que tenían la pinta, de que iban a pedir, ficha a la escuela, ¿no? Y eso fue lo que hice, entonces, básicamente, me subí a ese micro, que tenía una fila muy larga, y que todos se veían muy jóvenes, ¿no? Porque, bueno, cabe mencionar, que yo ya era mucho más grande, que los que iban a entrar, en esa generación, entonces, pues yo vi que iba mucha gente, jóvenes y personas, ya mayores, ¿no? Que acompañaban a los jóvenes, y se subieron, el, para ser, como era muy temprano, pues creo que yo tomé la, el transporte público, ya ahí en universidad, debieron ser las seis de la mañana, una cosa así, pero todavía estaba oscuro, porque ya era, ya era temporada, de otoño, Y, y la, el transporte iba atascado, ¿no? Era mucha, mucha gente, pero bueno, yo confiaba en que me iba a bajar, donde se bajaran casi todos, ¿no? Seguro llegaba yo, y efectivamente, así fue, alguien pidió la parada, en un Oxxo, empezaron a preguntar, ay, es que vamos a tal lado, ¿no? Queremos ir a la Escuela Nacional de Tropología, y pues muchos choferes, no, pues no sabían, ¿no? Sabían, ah, sí, al Oxxo, ahí en periférico, cuando lleguemos, yo les aviso, y pues nos avisaron, nos bajamos, y yo empecé a caminar, ¿no? También hacia donde iban, yo había visto mi mapa, en la guía Roji, en internet, pero bueno, lo vi todavía en la guía Roji, y, y había visto que tenía que cruzar un puente, ¿no? Perdón, entonces, bueno, más o menos tenía idea, crucé, recuerdo que desde, desde el puente, pude ver, por primera vez, el nombre de la escuela, y, y dije, sí, sí, aquí es, ese lugar, correcto, pues había mucha gente, cuando yo llegué, estoy hablando de que era ya casi las seis y media, más o menos por el tiempo que debía haberme hecho, entonces, ya había mucha gente, no recuerdo tanto esta parte de las bocinas y la fiesta, sino, sí, a mucha gente que estaba, pues, algunos dormidos, algunos con casas de campaña, otros acompañados, en autos, todo, ¿no? y cuando empecé a buscar dónde estaba el final de la fila, me tocó irme hasta una calle atrás, en paralelo de la de Zapote, ¿no? Y yo no veía dónde acababa, yo solo veía gente, gente, y seguía caminando y caminando, caminando. Total que, bueno, cuando hicieron este recuento de, de, de la lista, ¿no? Como una, un listado preliminar de cuántas personas estábamos ahí, recuerdo que me tocó la quinientas veintitantas, ¿no? Y en algún, bueno, y yo dije, yo estaba feliz porque había llegado, y porque estaba en la fila correcta, y porque ya, ¿no? En algún momento sabía que me iba a tocar. Y, y seguía llegando muchísima gente, efectivamente, cuando amaneció, empezó a llegar más gente, más gente, más gente, y se llenó esa calle, y las vi para atrás, ¿no? Hacia el mercado. Pero hubo un momento, de, de duda, cuando, se, empezó a correr el rumor, de que solo iban a, a entregar, trescientas cincuenta fichas. Y yo dije, no, pues ya valió. Esto ya valió, o sea, yo estoy hasta la quinienta. ¿En qué momento van a, van a desistir, doscientas personas, ¿no? Entonces, pues sí, como que por un lado, la gente se empezó a, a, pues, a decepcionar, ¿no? Mucha gente se enojó, a decir, no, llevamos tanto tiempo, formados, nos tienen que apartar nuestro lugar, no sé qué, ¿no? Y pues, pues yo recuerdo que solo le decía a una señora que iba, no recuerdo si atrás o adelante, decía, no, pues, pues ya estamos aquí, hay que esperar, ¿no? Mejor hay que esperarnos hasta llegar a la puerta. Y ya que nos digan, que, que ya esperamos bastante tiempo, ni modo que no esperemos otro rato más. Total que bueno, nuestra sorpresa fue, dimos toda esa vuelta que ustedes ya mencionaron, porque, pues, ustedes estaban mucho más adelante, y, y este, y bueno, pues fue también encontrar mucha gente que estaba, yo recuerdo que sí había gente que estaba vendiendo comida a esas horas, ¿no? Que empezaron a ofrecer cosas de comer, creo que tamales y atole, y bueno, no sé qué más, no, no estoy segura, no, no, me dejarán ustedes mentir, por favor, corríganme, no estoy segura si ofrecían alcohol, pero sí recuerdo que había comida, mucha comida, y bebida normal, ¿no? Y, y bueno, me pareció muy, muy folclórico el asunto, dije, qué padre, ¿no? Qué buena onda, que, que la gente se preocupe por venir a, o sea, seguro saben del evento, de las fichas, y pues la gente viene y quiere hacer su, su agosto, como decimos por acá, y, y ya por fin cuando me tocó, pues yo todavía seguía con, con miedo de que me rechazaran o algo, una vez que yo crucé la reja, pues fue, fui muy feliz, eh, había olvidado esto, pero fue, el proceso fue muy rápido, cuando me dieron mi guía también estaba muy emocionada, ¿no? Y yo dije, ay, sí, lo logré, no sé qué, mucha gente estaba, creo que molesta, porque, porque habían cobrado por la guía, o no sé, una cuestión así, ¿no? Porque creo que no cobraban las fichas antes, algo me habían mencionado, y yo dije, pues no importa, es una cuestión simbólica, ¿no? Total que yo he estado muy feliz, no recordaba esta parte, que habíamos, eh, salido por el otro lado, y ahora que lo pienso, no estoy segura cómo fue que volví, o sea, también apliqué ese que dice, guau, que siguió a la gente, ¿no? Y yo empecé, la verdad, yo sí me empecé a asustar por cómo estaba la zona, porque dije, oh, ok, por el otro lado se ve muy bonito, pero por acá no está nada bonito, ¿no? Y apenas iba amaneciendo, y sí pasamos por el mercado y todo, pero yo iba sola, ¿no? Y no conocía esa zona de la ciudad, no sé nada, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí quiero venir a estudiar, pero, pues la escuela lo vale. No estoy segura de cómo me regresé, sinceramente, pero, pero sí recuerdo haber visto en la fila a caras conocidas que después empezaron a, bueno, que ya las vi en clases, ¿no? Y ahora que Omar mencionó que llevaba su jorongo, su gabán, sí lo vi, o sea, sí vi gente muy, no digo que tú fueras folclórico, no, pero sí recuerdo que había gente que se veía que había pasado mucho tiempo allí, en la, en la escuela, y Tania me derrita, pero, pero sí, me acuerdo que te vi, ¿no? O sea, te vi a ti, y creo que también vi a Tania, porque recuerdo a alguien encobijado completamente, y cosas, o sea, como que son flashazos, las imágenes las recuerdo, creo que no había asociado las imágenes con las personas hasta ahora, pero, pero sí, sí recuerdo que había mucha gente, mucha gente de edades diferentes, muchos muy jóvenes, otros que, que eran ya grandes, y como mencionaba Gaby, no sabía si iban acompañando a alguien, o si iban a entrar, y después me di cuenta que pues era para entrar también a estudiar, ¿no? Y eso era, eso me parecía muy, muy interesante, para mí fue muy divertido, muy divertido, y una vez que yo crucé de regreso el, el, el puente para tomar el metro, que también fue otro, y sea como regresar, porque pues era otra, otra ruta diferente, yo iba muy contenta porque, porque también tenía esa sensación de, de estar aprovechando esa oportunidad que había buscado, ¿no? Esa oportunidad en la que sentía que se iba a abrir otro, pues otro, otro capítulo de mi vida, ¿no? Entonces, eh, la sensación era de, sí, tengo que estar aquí, o sea, si pude llegar con esa facilidad, y estar hasta aquí, y a pesar de no haber, eh, pernoctado aquí afuera para conseguir una ficha, conseguí una ficha, después de tanta gente, entonces, pues yo tengo que estar aquí, entonces yo con esa, no sé si era más la euforia que otra cosa, y que no me hubiera pasado nada también, o perdido en el camino, pero en realidad estaba muy, muy contenta de, de tener esa ficha y de tener esa oportunidad, y yo sentía que, ya casi me sentía dentro de la escuela, ¿no? Aunque bueno, había faltado un proceso, pero sí estaba muy, muy confiada de, de poder, eh, tener esa ficha en mis manos, porque de cierta manera, eh, las posibilidades de, de que hubiera yo sabido de esa escuela, eran muy pequeñas, ¿no? O sea, de incluso intentar el participar, entonces, esa fue para mí, mi experiencia, eh, no sé, no sé si ustedes recuerden algo más, o si recuerden a, a compañeros que estuvieron allí, formados durante, durante esa, esa noche, de Calvario. Yo lo que les iba a comentar, es que, en realidad, no, no recuerdo a nadie de la generación, a nadie de los que estuvimos en arqueología, yo, simplemente recuerdo, creo que el que me precedía, y antecedía, este, en la fila, y recuerdo que iba uno para historia, y que sí se quedó, y otra para antropología, y creo que uno más ahí que, o creo que sí, dos para antropología, y uno para historia, que sí se quedaron, pero, caras conocidas de arqueología después, no recuerdo, ni en el curso propiedéutico, me acuerdo de alguno de ustedes. Yo sí me acuerdo de este, de Miguel, precisamente de Miguel, a él le tocó, este, cerca de mí, y creo que, hasta salimos, juntos, por así decirlo, nada más que él tomó otro rumbo, y yo sí tenía que regresar, porque mi papá me estaba esperando, pero sí a Miguel, y aparte, o sea, a Miguel me tocó, eh, encontrármelo ahí en la fila, y aparte me tocó, este, en el propiedéutico, no sé si, y bueno, también. Yo tampoco me acuerdo de, de así de caso, no más que de Marco, y de Benjamín, pero, de nadie más, pero que sí después, ya me estoy acordando, es que, en la noche, hasta como a la una, yo creo, quitaron ese puesto, de las pesadillas, de Ludy, el que está ahí, en frente del, del estacionamiento, o de la puerta del estacionamiento, y me acuerdo muy bien, lo que dice es, de que estaban ofreciendo alcohol, sí, desde la noche, porque casi todos los que estaban, organizando como la pachanga, en la calle, eran chicos que ya estaban, dentro de la ENA, entonces que ya se sabían, el proceso y eso, entonces vendían todo, y me acuerdo muy bien, porque, este, mi hermana cuando llegamos, así, olió el, el, ese característico olor, ¿no?, el estupazo de, de este, de la marihuana, y dijo, no, que no sé qué vamos a hacer aquí, y nos vamos a pachequear las dos, y ni modo, ya ni modo, pero, si pasaban, y estaban ofreciendo, me acuerdo mucho de mezcal, porque hasta, lo llevaban en una, en una de estas, de estos botes, como de gasolina, de así grandote, de los que son como de 20 litros, y lo llevaban, y sí, te lo ofrecían así, en tus vasitos, sí, te pedían como cinco pesos, ya no me acuerdo bien, pero te pedían como cinco pesos, y también me acordé, cuando, que, que, cuando pasamos a audiovisuales, que, nos habían puesto a hacer, y te iba a decir, uy, nos pusieron a, nos tomaron la foto, y eso, pero no, recordé que nosotros, llevábamos todavía, nuestras infantiles, para que nos hicieran, esa hojita, ay no, ya es mucho tiempo, oye, no, no digas eso, yo no, yo no me acuerdo, de eso que comentan, el que ofrecían al, cual, le ha sido, hasta donde yo estaba, no llegó, pero de lo que sí me acuerdo, es que, conforme nos íbamos acercando, a la puerta, había chavos ya, de que ya estaban en la escuela, que te vendían una guía, que había un montón de apuntes, escritos en hojas, para que te pusieras a estudiar, eso sí me acuerdo, creo que pedían como 30 pesos, o algo así, por el ponche de hojas, de cuaderno arrancadas, escritas a mano, de la supuesta guía, para el examen, sí, recuerdo que, que a mí me llegaron a decir, no, no la pagues amiga, no la pagues, aquí en las copias, la puedes conseguir, o sea, todo, todo, todo tenía ahí chanchullo, ¿no? El chiste es que te dejaras, pero, fíjate que eso de lo del alcohol, yo lo dudaba, porque, como que mis recuerdos, se empiezan a mezclar, con las inscripciones, que fue, más o menos, el mismo proceso, y ahí sí, me quedaba a dormir antes, entonces, ya no sé qué, qué corresponde a qué, ¿no? Pero, bueno, gracias, porque, sí, lo estaba dudando. qué anécdota, yo me acuerdo de las caguamas banqueteras, que yo me encontré ahí al ladito, o sea, ya no me tocó tampoco el mezcal, pero sí las caguamas banqueteras, que dejaron ahí, y las que estaban al lado de las bocinas, insistiré con ese recuerdo, las bocinas enormes, las bocinas enormes, ay, ay, pues, este fue, este fue otro episodio de Arqueo Experiencias, nuestro episodio número ocho ya, y, pues, afortunadamente, hemos podido seguir adelante con este proyecto, y, pues, hay muchísimas otras Arqueo Experiencias por comentar, por disfrutar nuevamente, por revivir cada instante, y, pues, síganos acompañándonos, síganos en nuestras redes, déjenos un comentario, y, pues, aquí estamos, ya sea para hacer sus dudas más grandes, o para divertirlos un rato, entretenerlos, y, sobre todo, seguir aprendiendo, y abrir nuestra mente. Bien, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.